Yo soy Abicú A mí podrán demorarme Y hasta podrán criticarme Pero no podrán pararme Yo traigo los diez mandamientos de Dios Yo soy Abicú Pero yo soy Abicú Conmigo no juegues Conmigo no juegues tú Yo soy Abicú Yo soy el rey de la rumba La guaracha y el cotú Te enteraste tú Yo soy Abicú Pues yo soy Carabalí Y también Chichiricú Nene Te enteraste tú Yo soy Abicú Cuando se metan conmigo Piensen bien y me hagas lluvia, me hagas lluvia Te enteraste tú Dice Yo soy Abicú Te enteraste tú Yo soy Abicú Yo nací con una estrella Yo nací con una estrella Y con una gran virtud Te enteraste tú Yo soy Abicú Pues yo soy Carabalí Y también Chichiricú Nene Te enteraste tú Yo soy Abicú Mira yo soy el rey de la rumba La guaracha y el cotú Te enteraste tú Yo soy Abicú Yo soy Abicú